¡Al ballo! ¡Hasta Valladolga! ¡A la mi destra! ¡A la Taurisano! ¡Lorenzo a la guitarra! ¡A la mia sinistra! ¡A Raurisano! ¡A la Taurisano! ¡A la Mi Destra! ¡A la Taurisano! ¡A la Taurisano! ¡Al violino! ¡A Raurisano! ¡Il nostro профессío! Vittorio Curlia Eh, él no tiene que necesidad No me lo siente Scherzo Allarganeto Salvador Aleccio Gracias a todos Los carizos Los carizos Los carizos Los carizos Los carizos Es quinta de fuego, es quinta de fuego. 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 Es quinta de fuego, es quinta de fuego.